¡Mire Amo Ex! Estamos debajo de un muérdago. Sería una falta de respeto si no respetamos las tradiciones de los humanos. Así que sabe lo que debemos hacer por la tradición y por no faltarles al respeto a los humanos. ¡Por supuesto! ¡Por fin! ¡Por fin seré profanada por el Amo Ex!